Hola, bienvenidos a este canal, bueno, que se llama Montserrat González, pero no sé si cambiarle de nombre, por ejemplo, como, no sé, como, mis sujetes y yo, mis casimeritos y yo, y así. Pero, bueno, hoy les voy a enseñar qué llevar en la pañalera de tu casimerito, bueno, de mis casimeritos. Vamos a comenzar. Bueno, perdónenme si se me ve mi pijama. Van a necesitar su pañalera, obviamente, este es original de Destroyer. Tenía una estampita, pero se la quité. Bueno, van a necesitar, lo primero y lo más importante, es su casimiberón. Su casipapilla, bueno, yo tengo la uva morada. Sus cucharitititas, lecheras y chocheras. Y raquete crece o casimil, pero yo no tenía casimil porque costaba 40 y esta me costó 29 y estaba más grande y la otra estaba la chiquita. Voy a empezar a meter todas las cosas. Bueno, no, no. Ahorita las meto. Bueno, si no tienen estas cosas, también, si no tienen estas cosas, pueden reemplazarlos por un biberón normal. Común y corriente. Perdón. Y si no tienen la leche, pueden utilizar leche en polvo, la que sea. Yo utilizaba esta con chocolate. Pero ya no, porque ya tengo esta. Ah, y si no tienen la casipapilla, pueden hacer una casera que es en un platito, como estos. Como estos, nada más que estos tienen cositas. Como estos, y nada más compran unas picositas y ya. Así yo las hice antes. También necesitarán, esperen, es que yo aquí tengo mis cosas. Necesitarán su casi, repito. Nada más que esté en su empaque porque está muy bonito y yo lo conservo. Su casi, repito. Es que yo, más aparte, bueno, aparte, lo pongo aquí porque, para que no se me ensucie. Necesitarán su tal como soy. Si vas a un lugar donde se van a meter al alberca y así, tienen que tener muchos cuidados con el casimerito. Porque se les puede resecar su piel o se pueden ahogar. Y, como yo, bueno, vamos a ir a un lugar de alberca. Este, voy a llevar el, ¿cómo se llama? Tal como soy. Es etapa uno porque mis bebés son etapa uno. Pero, sí, esto es opcional. Necesitarán que llevar ropita, bueno, si quieren. Yo voy a llevar sus pañalitos. Y este trajecito. Y, esperen. Yo nada más me voy a llevar a esta chivatita. Pero, ya tiene vestido, ya vieron. Uy. Perdónen por el ruido. Nada más que mi hermano. ¿Se acuerdan? Sí, mi hermano ese. Otra vez está haciendo ruido. También voy a llevar a esta Camila o Susiquín. Que ella lleva su pijama. Pero, bueno. A los, a Benny y a Linda. No los voy a llevar. Porque están a terciopelados. Y no los puedo mojar. Bueno. Voy a llevar este. Bueno, dependiendo si hace mucho frío. Pero en el aeropuerto se hace mucho frío. Así que. Voy a llevar este. Pero si no hace frío. Solo llévense. Se pueden llevar. Ahí. Una cobijita recibidora. O. Una cobijita normal. Bueno. Esto es todo lo que van a necesitar. También. Si van como de vuelo. O en el aeropuerto. Se pueden llevar como. Como juguetitos. Este es un almohado. Que yo la hice. Si quieren ver como la hice. Pues pónganlo en los comentarios y den like. Esto es opcional. Pueden llevar. Un juguete. En el aeropuerto. O en el vuelo. Cuando están aburridos. Pero. Yo no. Yo voy a llevar. Sus anajas. Uy. Bueno. También. Les digo. Pueden llevar. Muñequitos. Por ejemplo. Y. Ay. Espera. Ellos tienen. Esperen tantito. Bueno. Voy a llevar. Bueno. Esto es. También. Como les digo. Opcional. Voy a llevar. Sus. Sum. Bueno. Es que. Ya. Tienes. Bastantes. Bueno. Venían en dos paquetitos. Venía Olaf. Ay. Olaf. Esta. Que es. Mari. Creo que se llamaba Mari. Bueno. Yo le. Yo le. Digo. Mary. Pero. Es Mari. Que le dice. Mari. Oh. Mari. Bueno. Perdón. Por el ruido. Son mis perritas. También. Tengo a. Mimi. O Mini. Este. Que es el conejo de Alicia. En el país de las maravillas. Y. A Piggy. Ja ja. Piggy. Está bonito. Bueno. Voy a empezar a meter todas sus cojitas. Bueno. Vengan. A ver. Aquí son los que se están ya. Yo sí me voy a ir de paseo. Pero. Este. Ay. Pero. Ahorita no. O sea. Sí me voy a ir en. 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 En la otra semana. Pero. Aprovechando. Voy a hacer este video. Para que. Mi maleta ya esté lista. Y así. Su ropita. Tal como soy. Pañalitos. Su casi repito. Estos dos. Los voy a llevar. Sus juguetitos. Ay. Perdonen si no acomodo muy bien. Lo sé. Perdonen. A ver. Voy a dejar. Este. Ahí. Ya voy. Voy acomodando. Está abajo. Ahí. Ahí. El. Así. Vieron. La raqueta crece. Y casi repito. Que lo voy a doblar. Mejor. Aquí repito. Esos pañalitos. Y cambio de opción. Bueno de. Voy a llevar a Mari. Y a Olaf. Y bueno. Esto es todo por el video de hoy. No olvides. No olvides darle like. Suscribirte al canal. Y comenta. Que video quieres. Para el siguiente video. Que suba. Chao.